Te cuento el culo mojado Si que tiene una No se lo pongo Es que lo uno se pone atrás Lo uno se tiene que poner adelante Buenas cochombletillas Bueno, esto es un video cortito El informativo, sentimos la iluminación Pero es que nuestro salón tiene una iluminación pésima y se nos ve amarillo y se nos ve mal así que es un caos El caso es que hemos pensado en hacer la quedada para los que sois de Madrid los que nos queréis conocer que muchos nos habéis dicho que hagamos una quedada en Madrid así que hemos decidido que sea el domingo 2 de agosto a las 7 de la tarde en sol pues allí nos conoceremos nos daremos abracitos, besitos y pues bueno si hace mucho calor pues iremos a tomar algo Bueno, el caso es que quiero que vengáis todas todas las que podáis porque os quiero conocer os quiero dar las gracias a todas en persona por todo el cariño que nos estáis transmitiendo en cada vídeo en todo este tiempo y conoceros un poquito más y daros una chucha así que si nos queréis conocer pues nada el domingo 2 de agosto Espera me has levantado a la mañana para que yo no hable simplemente ¿estás aquí? ¿qué quiero decir? no, no, vale sí, me parece bien menos mal que estoy yo venga porque tú vas a estar presente ¿a la una de la mañana? ¿a la una de la mañana? no, no, tienes que seguir el vídeo y no la una bueno, pues eso que queremos que estéis todas conoceros el día 2 de agosto a las 7 en sol sí, este domingo de que es un... o sea, lo decimos como un poco ante la acción y que muchos de vosotros no podréis acudir no podréis acudir pero no os preocupéis porque en septiembre tenemos pensado que para todas aquellas que estáis de vacaciones que nos habéis dicho muchas por estar no puedo ir, ojalá podáis seguir pero estoy de vacaciones, tal cual nada, vosotros disfrutad de las vacaciones y nos vemos en septiembre que seguro que hacemos otra quedada es más, tengo pensado hacer una quedada con otra chica así que nada un besito muy grande espero que vengáis y veros a todas para meteros una chuchola a todas mis cuchupletillas y adiós hasta la próxima me he dormido no me levanto porque tengo el pijamita tengo el pijamita pero yo también lo tengo la tanda lo tengo yo también tengo el pijamita porque tengo el pijamita por eso mismo no me levanto estamos haciendo ahora ya que están hablando ni lo tengo y vas a irme no me vayme y vas a irme y vas a irme